¿Qué estarán haciendo con todas esas monedas? Eso lo veremos al final del programa. Hola, soy Karina y hoy en Telúrica muchísimas cosas raras. Una forma rara de pescar, cosas raras del cuerpo humano y otros artículos más raros aún que se venden por ebay. ¡Qué lindos los pescaditos! ¿No creen? Vimos en Quefulero el video de unos chicos que utilizan una técnica muy peculiar de pesca. Ellos no utilizan ningún anzuelo común ni nada conocido. Utilizan sus brazos. Agarran y con sus brazos meten al agua y no sé qué movimiento harán que terminan con un pescado inmenso clavado en el brazo. Al final no sé si son pescadores o ellos son los pescados. ¿Qué opinan? Siempre hemos leído cosas raras del cuerpo humano, pero ahora les quiero contar un par de cositas que leí por ahí en Nueva Navarra. ¿Sabías que si te contienes el estornudo puedes romper un vaso sanguíneo e incluso morirte? Y también no puedes estornudar con los ojos abiertos. Es imposible. Además, en promedio una persona parpadea 25 mil veces al día. Y multiplicado al año parpadeamos aproximadamente 9 millones 125 mil veces. ¡Qué bárbaro! Y multiplíquenlo por sus edades. Y eso que si son mujeres parpadean el doble. Es que somos más coquetas. Hola, me han encargado un lindo saludo. La agencia de medios OMD ha logrado unir a todos los países de Latinoamérica a esta hora. Con el único propósito de hacerles llegar un fuerte saludo navideño a todos sus clientes y proveedores. ¡Felicidades! Les desea OMD. Vengo a entregar el pedido. Las famosas compras por internet. Los sitios más populares son eBay, Mercado Libre, entre otros. Pero lo que es más raro son las cosas que te puedes encontrar que venden ahí. La Virgen María en un sándwich de queso. Un fantasma en un tarro. ¿Pero cómo saben que está ahí? Un dorito en forma de un gorro papal. Un kit para matar vampiros. Cuídate, Buffy. Y esta es la ventana donde se ubicó el francotirador que asesinó a John F. Kennedy. Realmente en internet se puede poner a la venta cualquier cosa. El punto es si alguien las compraría. Yo creo que no, por algo siguen a la venta. Aunque hay cada persona. Fue la pirámide de monedas más grande del mundo. Pero podría ocurrir algún percance, nadie sabe. Como le pasó al señor que construyó la torre de Pisa con piezas yengas. Pobrecito. Las piezas, bueno, se pueden volver a armar o las guardas. Pero las monedas se pueden devaluar. Telúrica regresa el lunes. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telúrica.com. Y no te olvides, sigue blogueando. Chao. Tenemos muchísimas cosas raras. Una forma muy rara de pescar.